amigos como están y ahora otra vez estoy de regreso aquí en santa clara vengo a recoger mandamos a hacer cien aguinaldos a lo mismo del día de reyes este vengo a recogerlos y pues ya llegamos aquí amigas a la dulcería y ya estamos aquí en la dulcería vamos a recoger los aguinaldos aquí los tienen en la caja, son 100 aguinaldos los que compramos ya vamos a meter los aguinaldos, vamos a ver si caben en el carrito una cajona demasiado chiquita y me va a tocar sacarlos de la caja y así queda la otra me la llevo yo ya adelante está bueno que es desmontable esa cosa amigos pues ya es otro día el día de ayer fue que les grabé un poquito de lo que era de que vine a comprar los aguinaldos hoy es el día 24 de diciembre noche buena entonces traigo aquí un poco de comida y nos enteramos de una persona que la verdad necesita ayuda y pues qué mejor que darle una pequeña sorpresita de navidad o de noche buena que llevarle su cena llevarle cena no sé si tenga hijos la verdad no supe bien, bueno tiene tres hijos entonces para que si no pudieron cenar o algo así tengan algo que comer ahorita y puedan dormirse con el estómago lleno les acompañenme vamos a ver si la encontramos ya es tarde porque salí muy tarde de trabajar y no tuve chance de venir más pronto pero esperemos poder encontrarla despierta aún son las 9 de la noche y pues hoy es la noche larga entonces esperemos que esté despierta y vamos a llevarle la comida y ya les grabo cuando la recibo amigos pues ya estamos aquí ya logramos dar con la señora entonces vamos a parquear un poquito con ella y para entregarle lo que les dije hace un momento buenas señoras buenas noches me dijeron me mandaron un mensaje el día de hoy que como muchos o yo ahorita lo que estoy haciendo es que gente de Estados Unidos me está mandando un poco de dinero a mí para yo distribuir y ayudar a la gente que lo necesita entonces usted dígame tiene hijos ¿cuántos? ¿cuántos se los tiene? tres tres ¿y usted hacía su punto de vista cómo es o cómo siente usted que vive? pues bien bien ¿está contenta? eso es lo más importante mire yo vengo a regalarle un poquito de comida tengo comida ahí y a darle un apoyo económico es como el día de hoy salgo a reciclar al plástico no es que conmigo ahora que no salí porque ya ve que hora pues nos toca ir o sea que fui ahí aves y nadamos un poquito de para hacernos una agüita pues y pues ya eso es lo que estamos haciendo ahorita ok ¿cuántos son ahorita aquí adentro? ¿cuántos son ahorita? ¿cuántos son ahorita? ¿cuántos son ahorita? ¿cuántos son ahorita? miren la comida a lo mejor no es como toda la comida completa pero le voy a dar lo que tengo de comida aquí y espero lo disfruten yo me dedico a la cocina y yo cociné eso bueno junto con mis compañeros de trabajo espero les guste y espero puedan disfrutarlo bien y dormir con el quinto nuevo llenito ¿vale? si 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 como ya llegando si pasa a la a la ¿le paso esta? si 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 la niña le puede ayudar? si ayúdame ayúdame y le voy a dar un pequeño apoyo si espero les sirvan si gracias si parece Navidad pues feliz Navidad también para ustedes Igual si quiere agradecerle a la gente que está mandando Sí, muchas gracias Bueno amigos, pues miren ya la tarea de la señora Y espero que esto sea un bonito detalle para estas fechas Que todos necesitamos un poco de ayuda en algún momento Entonces el día de hoy le encontró a usted Y espero que Dios me lo permite y siga viniendo a apoyarla Con todo lo que yo pueda Muchas gracias señora, buenas noches Feliz Navidad Feliz Navidad a las dos Feliz Navidad Amigos, pues ya le entregamos a la señora Ya nosotros ya nos vamos Ya es tardecito, espero que de verdad le sirva Yo personalmente me sentí muy contento Le pregunté algo y ahorita lo estoy captando Le pregunté cómo es que ustedes viven No lo pregunté por mala onda, no lo pregunté por nada Simplemente fue porque en ese momento Yo lo único que quería hacer era darle lo que traía Y no se me ocurrieron preguntas Pero obviamente quería hacer un poquito más largo Por el video una Y otra por este La confianza con la señora Para que tuviera confianza de lo que le iba a dar Esa fue la única pregunta que a lo mejor fue como un poquito fuera de tono Pero de ahí para allá Pero de ahí para allá todo fue bien Dice la señora que ella trabaja Recolectando Pet Botellas y eso El día de hoy Mi esposa fue la que me dijo Que se había enterado de esa señora Porque se encontraron y compró 20 pesos de carnitas Para ella y su hija O sea, un taquito de carnitas Lamentablemente esta situación a muchos, muchos nos afecta Porque a veces Por más que logremos trabajar No nos pagan Como debería O la gente que tiene dinero se aprovecha mucho De la gente noble Que trabaja lo más que pueda por sus hijos Entonces yo no sé si sea su caso No sea su caso Pero lo que me dicen es que Trabaja mucho Es muy trabajadora Entonces este es un pequeño apoyo No es mucho tal vez Pero le va a servir Le puede servir Y hoy por lo menos me llevo la satisfacción De que van a dormir con el estómago lleno Y el 6 de enero Primeramente Dios Por aquí nos vamos a ver Ah, el más próximo Es el de Regalar comida Tal vez también venimos Y que salga ella y sus hijos Y para darles un plato con comida Pero el 6 de enero Tiene su niña chiquita Y a ella Es una de las personas que ya escogí Para entregarle un juguetito Hasta aquí quiero dejar el video de hoy Discúlpenme que no volteé casi a la cámara Pero voy manejando Me van grabando Entonces Hasta aquí quiero dejar el video de hoy Recuerden que me pueden Seguir en mi página de Facebook Estoy como Pachis Vlogs Recuerden que se pueden suscribir a mi canal Darle like al video Activen la campanita Para que les llegue notificación Cuando suba un nuevo video Y bueno Nos vemos en otro video Adiós Adiós ¡Suscríbete!